En un pueblo de guerreros, de nombre San Nicolás En un municipio de Coyuca, de Benítez pa' no errar A ser Menegildo Gallardo, un gallazo singular En esa fiesta del pueblo, que se llama El Carrizal Ahí se hallaba Gallardo, tomándose un buen mezcal De sus amigos rodeados, se fueron para el corral Al llegar dijo Gallardo, amarren al cuatesón Voy a montar ese toro, me gusta de corazón Yo soy Gallardo Guzmán, y dan con dedicación Gallardo se le sentó, y no se quería parar El toro lo sorprendió, parándose de repente De alto que al suelo cayó, con una herida en la frente Su primo Alicio Diego, es un hombre decidido Al no atenderlo en Coyuca, se lo llevó al distrito Al distrito federal, donde fue bien atendido Para sus padres queridos, mando un saludo sincero Señor Librado y Cecilia, de Costa Grande Guerrero El que compuso el corrido, es amigo verdadero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!